Música 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 ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! Ahí está la foto del triunfo, el clima de la victoria. Ahí está la guayabilidad de su gente. ¡Todo es fiesta! ¡Vamos, Moro! 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 ¡Vamos, fetejen, por video! ¡Vamos, fetejen, por video! Bueno, echa que mala foto, miren acá. El triunfo es click de la victoria. La gente de la mona. ¡Vamos, señores! ¡Lanzaron la cuarta cacarangulada! ¡Sobre la distancia de los quimitos metros! ¡Trasa de acción al final! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señor León, Chainz, de la rec�oising! ¡Vamos, señores! El número 4, el último 200 metros final de carrera, viene poniendo Maxi en otra posa con la bota de Ben Cabo Pauloni, 50 metros reales, ya dominó el 2. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Cate! Bueno, ahí sacamos la foto, miren acá. ¡Noche! Estos tomaban agua anoche. ¿Viste, José? Sí, sí. ¡Vamos, Cate! 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 ¡Ahhh! Bueno, ahí sacamos la foto. La corremos de vuelta si quieren, eh. Malinez. ¿Maliné o Molinéz? Molinéz. Molinéz. De Molino. ¡Estamos! ¡Galero! ¡En la avacuacha! ¡Por el alto de la pista! ¡Gracias! ¡Muchas! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, ahí sacamos la foto Miren acá, miren acá por la foto ¡Vamos Puerto a salvarte y viejo lo va! ¡Vamos Puerto a salvarte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.